¡Uñidos! ¡Por siempre y para siempre! ¡Está el Inmanrique! ¡Hugo Encarnación! ¡Jaime Ponce! ¡Que vive el Perú! Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salgo un poquito de ti Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salgo un poquito de ti Eres la razón De toda mi vida Calmas el dolor Que hoy me mata Eres la razón De toda mi vida Calmas el dolor Al que hoy me mata Si llorando Voy a olvidarte Que así sea Para dejar de amarte Chiquita linda ¡Toma! 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 ¡Gorra! 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 Dejaré Dejaré que caigan mis lágrimas Así tal vez salgo un poquito de ti Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salgo un poquito de ti Eres la razón de toda mi vida Calmas el dolor que hoy me mata Eres la razón de toda mi vida Calmas el dolor que hoy me mata Solo que nunca, nunca me verás llorar Solo que nunca, nunca me verás llorar Solo que nunca, nunca me verás llorar ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Salud! ¡Salud! Genaro Chucky Una vueltecita más La gente buena es el repasco, hijo Raulito López Verduy y Jolanda Chávez Luchito López Verduy y Jolanda Santos ¡Llevaros! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! Para bailar, para gozar ¡Oye, nena! ¡Gracias!